Vierta les con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si sea peor de las ingratas Que tú eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas, mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles